Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello y hoy voy a reaccionar a la nueva parodia de Eddy FD, o Eddy Fox creo que se llamaba, es la quinta parodia de Boku no Hero Academia, la parodia resumida, ya he reaccionado a las otras cuatro anteriores, así que si gustan pueden verlas en la lista de reproducción de Boku no Hero Academia, abajo en la descripción de este mismo video, y ahí también voy a dejar el enlace al video y al canal original, si es que aún no lo han visto, para que vayan a verlo primero y luego vengan a ver mi reacción. Bueno, antes debo decir que las parodias de Eddy me encantan, son de mis favoritas, en mi canal favorito de parodias, por eso trato siempre de reaccionar a parodias de ese canal, porque siento que son de muy buena calidad, recomiendo ver el canal y que se suscriban a ese canal, honestamente. Al este video ser una parodia, no tengo necesidad de protegerme, entre comillas, contra el copyright, así que simplemente lo voy a hacer estilo reacción de Patreon, y va a servir justamente para que vean ustedes como yo reacciono en Patreon, más que nada el formato del video como lo hago, para que luego, si les gusta el formato, puedan ir al Patreon y escoger las recompensas que más les agraden y que más les convengan, en realidad. Así que eso, sin más preámbulos, vamos con la parodia número 5 de Boku no Hero Academia. Bueno, como ya sabrán, desde lo último que pasó con la Liga de Villanos, y gracias a unos morros necios imprudentes. Ok, esta parte se supone que adapta la segunda mitad de la tercera temporada, sí, justamente. Así que tomamos la decisión de entrenarlos para obtener licencias provisionales, y para eso tendrán que vivir todos juntos en esta casa. ¿Alguien tiene dudas? No, pues igual me vale madre, no les iba a arreglar. Adapta súper bien la personalidad de Izawa. ¿Vamos a vivir juntos en este lugar? ¡Ay, papaya de cel...! Eh, me están hueveando, ¿cierto? ¿What? Yo puedo prepararles el té porque me sale riquísimo. ¿Cómo mi nombre? Genial, ¿y no te diré que si las chicas estarán haciendo lo mismo? Eh, sí, yo digo que sí, son chicas. Aleluya, aleluya, y cada quien que agarre la suya, ¿amen, hermano? Sí, claro. Mientras tanto las chicas... ¡Eso, chicos, la tendrá más grande! ¡Es obvio que todo rico! ¡Obvio que todo rico! ¡Ya! Yo me lo imagino. ¿Y dónde dejas a ver que no le has visto el paquetazo? ¡Uy, sí, cómo no! ¿Y tú, Uraraka? ¿Cuál la tiene mejor? Pues obviamente que Deku. ¡Ule! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Deku, por Dios! ¿En serio? ¡Pero si todos creemos que es el perro de todos! ¿O será, Uraraka, que tú ya...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huevo y quesito! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No le andes mirando el paquete! ¡Uraraka, maraka! ¡No, ya se le puso la pata dura y... ¡Ah, ya se me van a decir esas cosas que me pongo muy nerviosa! ¿Eh? ¡Dame tu cosita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que esa mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Que estúpida es más grande, Dios mío. ¿Qué? What? ¿Tragapelos? La hurracarrana. La hurracarrana. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alivia la siempre que tengo de mis desamores. ¡Jajajaja! La mayoría de las veces, de hecho. Concha tu madre. May. ¡Qué asco! ¿Para la cura del coronavirus? Niño Meco, muchas gracias por el consejo Catorce, me estoy hueviando Mis bolas eléctricas Y gente fuerte y guapo que yo Eh, claramente cualquiera podría ¿Qué? ¿Que yo? ¿Qué? ¿Sep? ¿Tú? ¿Tú? ¡Pinche jotos! ¿Y esa roca quién es? Soy Miss Joke, maestra de la academia que estamos solteras y buscando marido ¿Qué lástima? Sigue participando ¿Sigue participando? ¿Será que me amará hasta algún día? ¡Onichan! ¡Onichan! Como que ya estás peluda para andar con esas mamadas ¡Oigan alumnos! Vengan a conocer estos mancos ¡Vaya, vaya! ¡Miren! ¡Son los populares! ¡Uni chandilla me te escuchó! ¡Alias el pajero! ¿Verdad? Es un gusto conocerte ¿Alias el qué? ¡El chico paja! Así te conocen en mi escuela Ok ¡Oye, tranquilo viejo! ¿Tienes problemas de emputecimiento? Sí, sí, claramente tiene problemas de emputecimiento Pero estás infectado con el coronavirus El coronavirus ¡No vairas! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Ese tipo es bien agresivo! ¡Es que como me gustan! ¿Soy la única que los chipea? ¡Ah, no! ¡Él es mío! ¡Ay, digo, mi amiguis! ¡Ah, gay! ¡Gay! Llegó el momento, la primera... ¿Con bolitas? No precisamente con las tuyas, y eso es lo que crees Pero antes de empezar, quiero preguntarles una cosa ¿Alguien tiene perico que me regale para la malilla? ¿No? Es hora, tengo que demostrar mi valentía de alguna manera Sí, Deku, de alguna forma, por favor Amigos, creo que la mejor... ¡Ríndanse, perras! ¡Ay, no! ¡Atacaré! ¡Super Spice, patada voladora de Oliver Atom! ¡De Oliver Atom! Pinche Deku, creo que se miró mucho a Super Campeones Sí, claramente ¡Prima, llegó la policía! ¡Te dije que no cogiéramos en la vía pública! ¡Fierro pariente, primo! ¡Fierro pariente! ¡A todos los norteños! ¿Eso me dieron? ¿Pero dónde están todos? Ni puta idea ¡Levanta las manos, que estás arrestado por haber robado algo muy preciado que es mi corazón, bebé! ¡Kemi! ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Que nunca fuiste Kimi! ¡Otra loca que se enamora de mí a primera vista! ¡Qué pedo! No te molestaré si tú no quieres, solamente dímelo ¡Ay, qué buena onda! ¡Tú no estás tan loca como Toga! ¡Pero es tóxico, patata! ¡Quiero probar la sangre de tus heridas de Konechan! ¡De Konechan! ¡Esa frase ya la había escuchado antes en otra persona! ¡Sí! ¡Uh! ¿De quién será? ¡¿De qué será que tú eres? ¡Ah, ya me acordé! ¡Ya sé quién eres! ¿Quién? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que se te sale el cerote! ¡Estás bien pesada! ¡Ya sé por qué te dice Kordaraka! ¡Bien! ¡Ya pasó el peligro! ¡Ahora estoy seguro porque no hay nadie que me quiera hacer daño por aquí cerca! ¡Gracias por ayudarme! ¡Ah, ah, ah! ¿Algo por ti como compensación? ¡Sí! ¿Podrías callarte, por favor? ¡Shh! ¡Ay, esos brazos! ¡Esos paros! ¡Toga! ¡Y ese... ¡Trasero! ¡Toga de mierda! ¡Acaso! ¡¿Querías tocarme el culo?! ¡¿Qué les pasa hoy a todos andan bien pinche locas cariosas?! ¡Solamente un poco! ¡A la madre! ¡A la pinche madre! ¡Qué es lo que se derrite por ti, tu salami! ¡Ah, a la madre! ¡Qué asco! ¡Bueno, no tanto! ¡Ah, serás mío! ¡A la madre! ¡Entrometida! ¡Ah, ya, espero que tenemos aquí al famoso Todorrico, rifísimo! Aquí fue cuando Todoroki se enfrentó a los... ...Fuego Rangers. En realidad mi nombre es Estodorokis Pero gracias a una waifu es que me pusieron así Te estás burlando de mi centro Exactamente Pero no importa, pensé que el único musulmán Que había aquí era Bakugo Oye, 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 eso es racista No porque estemos vestidos así quiere decir Que somos musulmanes que te van a lanzar bombas Para quemarte Bueno, sí, somos musulmanes y te vamos a lanzar bombas Pero igual eso es racista A la hukakba A la hukakba En realidad parecía más ninja que musulmanes Pero en fin Muerros fresas De la otra escuela que se la pasan haciendo tiktok Muerros fresas Chica de los momos 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 ¿Qué creen? ¿Por qué huele a pollo? Puchito ahumado ¡Oigan, ganamos! Si les gustó por favor denle like al video, comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho y si ya lo hicieron denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal. También no se olviden de revisar abajo en la descripción del video todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Chaito. ¡Mil besitos! ¡Besos! ¡Mil besos! ¡Y porfa! Depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. ¡Gracias! ¡Vuelvan pronto! ¡Mil besitos! ¡Fue un placer! ¡Qué lindo! ¿Se asuparon?